He tenido furgonetas sin espacio para cocinar, pero es que esta cocina, mira, aquí está la cocina, todo esto es espacio para cocinar, tengo muchísimo espacio, pues igual son como casi dos metros de encimera, entonces es muy fácil cocinar aquí. Sí, luego pues aquí tengo botes con especias, aquí tengo libros, y tengo algunas plantitas, y allí tengo también albahaca y cactus, ahí tengo el cilantro que lo he sacado un poquito así, y nada, pues frutos secos, los cuchillos, un poco de menta, aquí más especias también, un dibujo que me ha hecho mi prima, pues... Y luego esto es un sofá cama, que bueno, pues así puedo estar sentado, y luego pues se abre hasta aquí, y se hace una cama bastante maja, sobre todo para una persona, estoy con un montón de espacio.